Hola, hola gente, estaba revisando la plataforma Divasco Aquí llevo esto de ganancia y yo pensé que era ganancia diaria Pero no, porque yo lo que invertí fueron 10 dólares Ellos también pagan por referidos Aquí podemos ver historial de ganancias Y se separa, ¿verdad? De acuerdo a la moneda en la que la gente invierta Entonces aquí vienen 0,11 Y el diario es esto, lo que voy ganando Ok, eso va a ser un porcentaje de acuerdo a lo que usted invierta 0,08 creo que es por ciento De 10 dólares en adelante Y estos son por referidos Por recomendación, referidos Entonces, mis depósitos Aquí está Es lo que tienen que saber 0, por hora ¿De cuánto es mi depósito? De 10 dólares en Litecoin ¿Estamos? Entonces como es de 10 Se va a ganar esto por hora Ok, aquí nos venimos y vamos a hacer un retiro Ya yo configure la billetera Aquí viene y me va a decir En que tengo yo Ganancias Aquí tengo 8,93 En Bitcoin Lo marcamos Este no lo voy a retirar ¿Por qué? Porque es la inversión que hice Y lo vamos a dejar ahí que siga generando Ahí lo voy a dejar Le damos Hay que marcar la cantidad Perdón Es un poquillo complicado 8,93 por el tamaño 8,93 Solicitud Y dicen No cobran tarifa Me va a llegar 8,93 En Litecoin Perdón En Bitcoin Le damos confirmar Esperamos un momento Y Se ha procesado El OTX Ok Ahora solo me queda Los 10,57 Que voy a dejar Los Que siguen generando Divasco Yo Le invierto poquito Siempre recomiendo Invertir poquito Y empezar a probar la plataforma Toda inversión es un riesgo Y debemos asumirla Con responsabilidad Ahí les voy a dejar Mi enlace De referidos Por si quieren revisarla De estas y otras plataformas En las que estoy Siempre estoy diversificando Y siempre estoy Probando plataformas Cuando me llegue El pago A la billetera Pues se los sale a saber Bueno estaba revisando Ya terminando el video Estaba editándolo Y me llegó La notificación 8,95 En BTC Tengo que esperar Nada más Que Se confirmen Las Todas las transacciones Verdad Para que me llegue La billetera Aquí abrimos Coinbase Y nada más Esperar las confirmaciones Me llegó muy rápido Bueno Vamos a ver Ok Ya lo tengo aquí Perfecto Este Ya saben por aquí Revisan Realizar depósito Si quieren realizar un depósito Ya saben que lo pueden hacer Aquí ustedes pueden escoger Los planes Que ustedes quieran Aquí les va a decir Los montos Recuerden El porcentaje Este va a ser De los rangos De montos De 1 A 499 Verdad Y así sucesivamente Aquí lo tienen que Ver Nada más Toda inversión Es un riesgo Y debemos asumirla Con responsabilidad Yo estoy probando Con esto Y bueno Aquí ustedes Escogen la moneda En la que quieren invertir Ok De acuerdo a las billeteras Que tengan Yo lo hago Con Bitcoin Y con Litecoin Que es lo que Lo que manejo Ahí hay bastantes Moneas Pero bueno El BNB Mira Tengo BNB Yo Vamos a ver Si invertimos En eso Próximamente Saludos Les dejo mi enlace De Criptoinversiones En Telegram Y mi enlace Personal Para cualquier duda O consulta Como les digo Estoy probando La plataforma Toda inversión Es un riesgo Y debemos asumirla Con responsabilidad Y debemos asumirla